La fuerza de Negrita, de completa, viene a decirle al presidente, aquí está la nueva fuerza de Negrita. Recuerden que un ganador líder que se preocupa por el futuro de su país, no es que impara millones de pesos en marketing, pudiera invertirlo en la salud del país. Den su voto por una persona que pueda dar insumos necesarios para atender a los pacientes que lleguen al hospital. Este 5 de julio, votemos con conciencia y votemos por la instalación. Votemos por lo que suma a nuestro futuro. Marquemos la casilla número 18 que es nuestra mejor decisión. No se deben amedrentar, cierren a su vez de abortar por el camino seguro en la casilla 18, este 5 de julio. ¿Por qué abandonar el partido que nos vio nacer como dirigentes? ¿Saben por qué? Porque nos cansamos del maltrato. Que este partido está comenzando, pero comenzó grande. Y que nosotros sabemos dónde está el voto y lo vamos a buscar. La nueva fuerza peledeíta, pero que hoy se convierte en la nueva fuerza violadita. Creyeron que el partido era de ellos. Creen que tienen que pisotear a todo el mundo. Y aquí todavía quedamos personas con dignidad. Y aseguro, delante de yo y los hombres, que Sabana del Puerto, la fuerza del pueblo, se lleva al primer lugar. Muchas gracias a todos. Donés Hernández es una mina de oro. ¿Y saben qué quiero decir con eso? Que siempre va a valer más y más y más y más. Y es por eso que nosotros, el 5 de julio, lo vamos a llevar rumbo al palacio. Porque se van. Porque se van. Y porque tienen que volver al camino seguro. Todo lo que yo dejé en el PLD. Todo el trabajo que yo dejé ahí, para mí no fue pérdida. Para mí fue ganancia. ¿Y saben por qué? Porque me gané la fuerza del pueblo. Es por lo que yo creo. Que yo no me dejo intimidar por falsas acusaciones. No me voy a dejar intimidar. ¿Y saben por qué? Porque cada minuto, a partir de que entré, hasta el 5 de julio, únicamente lo vamos a dedicar para buscar los votos. El 18 con 02. Señores, me siento súper emocionada, súper contenta. Estoy en mi pueblo, amo mi provincia. Quiero trabajar por ustedes. Ustedes saben que yo nunca he ofrecido nada que no haya cumplido. Siempre estoy de las manos de ustedes. Y estoy ganando por seguro. Que donde Leonel vaya, nosotros lo vamos a llevar. Que viva Dios. Que viva la patria. Que viva la libertad. Pero que viva la fuerza de la ciudad. ¡Que rumba el lujo! ¡Que rumba el lujo! ¡Que rumba el maravio! ¡Rumba el maravio! Pero sus días, sus horas y sus minutos están contados. No le queda un minuto más después del 16. A las 10 de la mañana. Y oiganlo bien. Como yo soy cantante, se lo puedo decir en tona y hito. El 16 de agosto, a las 10 de la mañana. ¡El PLD se murió! ¡Rumba! Es una idea cuyo momento ha llegado. Y ha llegado el comando del compañero de Neon Juan López. Y del compañero de la fuerza. Y es verdad que es así que el PLD se murió. ¡Rumba! ¡Muchas a ustedes! ¡Por Dios! ¡Por la patria! ¡Y por su honor! ¡Trabajar sin descanso los días que nos quedan para que el próximo 16 de agosto todos nosotros, juntos con el compañero León Fernández y el compañero Héctor Acosta, subir las escalinatas del Palacio Nacional! ¡Gracias!